Nuestro compromiso con la inversión industrial en España es absoluto. El 42% de toda la inversión que estamos anunciando hoy, y hay que tener en cuenta que Repsol opera casi en 20 países en el mundo, el 42%, que vienen a ser unos 7.700 millones de euros, lo vamos a invertir estos próximos cinco años en España. Lo vamos a invertir fundamentalmente en empleos industriales, en empleos también en el ámbito comercial, de generación, y en toda una cadena de valor. Y hay que tener en cuenta que además trabajamos con muchos proveedores de la cadena de valor de la industria española. Es decir, estamos adoptando un compromiso que tiene que ser tractor en un momento económico complejo como el que estamos viviendo.